¡Ban-Ban! ¡Di hola a nuestros amigos! ¡Ban-Ban! ¡Di hola a nuestros amigos! ¡Sé que te escondes en algún lado! ¡Jajajaja! ¡Sé que te escondes en algún lado! ¡Te veo ahí en la oscuridad! ¡Más acércate! ¡Hey! ¡Ban-Ban! ¡Creo que el chico del cumpleaños está por allá! ¡Deberíamos darle una sorpresa! ¡Bueno, hola otra vez! ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Hola otra vez! ¡Bueno, hola otra vez! ¡Jajajaja! ¿Estás listo para el segundo round? ¡Listo o no! ¡Allá voy! ¡Knock, knock! ¿Alguien en casa? ¡Oh, cumpleañero! ¡Hey, Bon-Bon! ¡Ve por él! ¡Listo para la sorpresa! ¡Bon-Bon! ¡No dejemos a nuestro amigo esperando! ¡Bon-Bon! ¡Ve por él! ¡¿Pero qué hago las fiestas?! ¡¿Pero qué hago las fiestas?! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Ve por él!